Buenas tardes a todos. Para mí es un honor y un orgullo poder darle la bienvenida a este acto, a esta presentación de este libro de nuestro amigo Paco y darle la bienvenida al Centro documento a José Luis Cano. Yo como delegado de Deporte, Paco, tengo que darte las gracias por toda la labor que has hecho en estos años atrás. Pero sí, yo creo que el día de hoy, además de esta presentación del libro, yo creo que podemos poner en valor la figura de Paco por toda esa trayectoria, esa trayectoria como dentro de la enseñanza de la educación física, pero también dentro de la trayectoria como gerente del Patronato Municipal de Deporte. A mí me hubiese encantado, y lo tengo que reconoce poder trabajar codo con codo contigo, porque creo que esa semillita que germinaste, que sembraste, mejor dicho, en su momento, se ha ido regando con trabajo, trabajo y compromiso, y creo que está germinando gracias a tu tesón, a tu trabajo, a tu persona, y ha germinado en un equipo de profesionales que contamos la delegación de deporte, del cual es un orgullo trabajar codo con codo con ellos. Y miro a Javi Mori, miro a Paco Caña, es decir, un equipo de profesionales que es un orgullo trabajable y creo que tú tienes culpa de ello. Entonces, como decía, hoy podemos poner en valor la figura de Paco, pero también hay que reconocer que Paco es una persona muy vinculada a Algeciras, vinculada a Algeciras a través del deporte, a través de su dibujo, pero también a través de la literatura, y es por eso que hoy nos encontramos aquí con todo el salón lleno para mostrar su cariño, su reconocimiento. Y hoy venimos a presentar este nuevo libro de Paco, que creo que todos conocéis la trayectoria de esos títulos que dan a los libros de Paco, pero un nuevo libro que se centra en Algeciras, se centra de Algeciras Club de Fútbol, que son sus dos amores, pero un libro que lleva por título Un balón se ha hecho a rodar. Si miramos y cotillamos un poco, el hino del centenario dice 1909, Un balón se ha hecho a rodar, pues 114 años después, Un balón se ha hecho a rodar como forma de libro. Un libro que no habla de fútbol, un libro que no habla de historia. Es una novela que une y que tiene los ingredientes perfectos para esa simbiosis entre la realidad, la inspiración y la ficción. Yo creo que hoy hablar de Paco es hablar también de Algeciras y hablar de Algeciras Club de Fútbol. Y me voy a permitir ahora entrar en un detalle en el libro que termine con una pequeña coletilla. Es cierto que hace unos días una inteligencia artificial dice que Algeciras no es la ciudad más fea de la provincia. Yo creo personalmente que se equivoca por muchos motivos, pero por tres motivos principales. Primero, que de inteligencia tiene poco y de artificial tiene mucho. Pero tiene tres motivos principales. Primero, que no conoce a Algeciras. Segundo, que no conoce ni a Algeciras su cultura, ni a Algeciras su deporte. Y tercero, que no conoce a personas como Paco y personas como vosotros, que en vuestro cariño hacemos que nuestra ciudad sea una ciudad más bonita. Así que yo por mi parte daros las gracias a todos por acompañar en este caso a Paco y que con este acto pues creo que todos ponemos nuestro granito de arena para que nuestra ciudad sea una ciudad más bonita, aunque diga lo contrario. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo también voy a ser breve y además me tienes que perdonar que hable un poco del prólogo y de la obra y me tenga que ausentar porque tenemos otro acto en este Espona dentro de un ratito. Voy a presentar otro acto. Bueno, la verdad que yo ya vengo colaborando con Paco hace unos cuantos años. Tengo el enorme privilegio de leerme los libros de Paco mucho antes de que lo dé a la imprenta, que lo dé a la estampa, como se suele decir. Y pues he corregido prácticamente los últimos libros de Paco. Corregir entre comillas porque prácticamente no hay nada que corregir en un trabajo tan bien hecho como los que suele hacer Paco, quitando alguna coma, algún signo de puntuación y poco más, porque es bastante escrupuloso en el trabajo que hace Paco, se documenta como nadie. Y para mí, de los libros que nos ha unido a Paco y a mí últimamente, este para mí es el más querido. Porque habla sobre todo de la fundación de la Ajecira Club de Fútbol, al que yo he seguido durante muchísimos años de forma muy cercana. Y en el prólogo, que no voy a leer porque estoy seguro que todo va a llevar el libro a casa y que lo podréis leer tranquilamente para no tener que leer, sino para hablar así distendidamente. Puede decir que mucha gente se sorprende de que yo, siendo hombre de la cultura, también lo sea de fútbol. Y es que yo mamé el fútbol desde mis primeros días, ya que mi padre, Emilio Río Machado, que nos dejó hace dos años, pues fue árbitro de fútbol durante toda su vida deportiva. Tanto es así, tanto amor tenía por el fútbol. En el prólogo cuento una anécdota que me pidió que yo hiciera una triquiñuela falsificando su carnet de identidad para cambiar la fecha de nacimiento y que pudiera arbitrar dos años más. Esa era la pasión que tenía mi padre. Y pocos saben de mi biografía que yo, pues cuando no tenía jueces de línea, porque en esos campos de Dios muchas veces el juez de línea no acudía a la cita o se ponía enfermo o algo, pues yo he estado acompañándolo de juez de línea muchas veces y me decía, quítate las gafas. Papá, que si no, no veo un pimiento. Quítate las gafas. ¿Cómo veo un línea con gafas? Sí que yo. Y entonces he tenido que ir de juez de línea muchas veces con mi estigmatismo y con mi miopía sin B3 en un burro y acompañándolo muchos campos, pues con ese... con ese periplo que tenía por todos los campos de regional, de tercera hasta segunda B que llegó, ¿no? Y luego mi padre, una vez que terminó su periplo del colegio de árbitro, pues estuvo 12 años dirigiendo el colegio de árbitro. Y pues resultó también que le le dieron la medalla de oro de la Federación de Andalucía, ¿no? Así que yo he mamado el fútbol desde muy pequeño y cuando el Ajeciras jugaba en el Mirador, pues yo siempre estaba allí, no me perdía nunca un partido. Ahora ya que vivo fuera, en Sabinillas, pues lo sigo más... de forma más lejana, pero no me desconecto nunca. Si el Ajeciras está jugando, yo tengo que verlo por la tele, escucharlo por la radio o como sea, ¿no? Pero siempre ese amor al Ajeciras y al Atlético de Madrid, pues me ha acompañado desde muy pequeño. Por lo tanto, que Paco nos regale un libro donde se nos cuente con pelos y señales la fundación de este club, comenzando a desmitificar, pues yo siempre he tenido en mi cabeza la fecha de 1912 como la fundación de la Ajeciras y Paco nos viene a decir que no, que es 1909, con lo que lo convierte en el equipo más antiguo de toda la provincia de Cádiz, ¿no? Y con fundaciones muy cercanas a los equipos más punteros de España. Por ejemplo, el Atlético de Madrid de 1903, solamente tres, seis años antes, ¿no? O el decano, el relativo de Huelva, que tampoco nos salga tantos años, ¿no? Y todo eso es debido al ferrocarril, a los trabajadores que vinieron de Inglaterra. Y Paco, pues, consigue novelar de una forma magnífica y de una forma muy amena todos esos avatares. Él podría haber escrito, como ha hecho tantos libros sobre la Ajeciras, con mi primo Ricardo, pues otro libro ensayístico sobre todo eso que nos cuenta, pero él ha preferido crear unos personajes, darle vida a todo el entorno de esas Ajeciras del principio del siglo XX y convertirlo en una novela que es apasionante, ¿no? Es apasionante porque es que se vive página tras página cómo surge el interés por el fútbol en aquí en Ajeciras y la pelea que tienen los fundadores con las fuerzas vivas del pueblo, ¿no? Con el alcalde, con las instituciones, hasta con el cura, ¿no? A la que muchas mujeres se quejaban de que esos hombres en garzoncillos jugando con un balón fuera algo impúdico, ¿no? Es decir que Paco, que ya digo, tiene una labor de documentación extensísima antes de ponerse a escribir la primera palabra de cada libro, se lee todo lo que haya que leerse, busca por los archivos todo libro, toda revista, todo documento, todo periódico que nos hable de ese tema, se empapa perfectamente para no cometer ningún error histórico y luego, pues, tiene la capacidad de crear unos personajes a los que hace hablar igual que hablarían unos ingleses de aquella época en Ajeciras, con unos diálogos y unos ambientes maravillosamente expresados. De marco tiene las Algeciras de aquella época en la que van a sucederse muchos acontecimientos pues muy importantes y consigue que tanto el fondo de la historia como la propia historia pues esté hecha de una forma tan agradable y de forma tan documentada que es que te metes en la Ajeciras de aquel momento y vas viviendo domingo a domingo los partidos de aquellos equipos y vas viviendo todos los avatares que tienen que pasar esos pioneros y esos fundadores del fútbol. Tienen que atravesar mil y un problemas, pero al final lo consigue. Un prologuista nunca tiene que desvelar ningún detalle importante de un libro por lo tanto yo no voy a entrar en detalles de la trama para que sea el propio Paco que nos desvele todo el libro, todo el contenido que él quiera contarnos pero ya digo que es una novela que si te gusta el fútbol la disfrutas el doble pero si no te gusta el fútbol también te gusta porque está, ya digo, es la historia de una ciudad de cara al deporte pero también de cara al ferrocarril, de cara a la economía de aquella época de cara a también el tejido cultural, el tejido social, el tejido económico y muchos aspectos que él no descuida ni un ápice. Él no te cuenta solamente la historia de cómo nace la Jazeera Cruz de Fútbol te lo cuenta pero enmarcada en todas las distintas circunstancias que se viven y sin descuidar pues muchos detalles, sin descuidar pues la situación tanto ya digo emocional como social como política que vive la Jazeera de aquella época por lo tanto yo creo un libro imprescindible para entender una página importantísima de nuestra ciudad que no había sido todavía contada en forma de novela y había sido contada pues en forma de ensayo, en forma de obra histórica por muchos cronistas, por muchos investigadores y aquí tenemos Manolo Tapia que también es un pilar importantísimo de este libro ha ayudado bastante a Paco con detalles y con muchos datos pero ya digo Paco consigue pues regalarnos, nunca mejor dicho, una página no escrita de nuestra ciudad de una forma emocionante, de una forma pues ya digo llena de vivencias, llena de anécdotas y aquello que no encuentra en los libros él se lo inventa pero se lo inventa de una forma tan especial que no nos damos cuenta de que hay detalles en sus novelas que son de su propia cosecha está tan enmarcado dentro de lo que es la época, el día a día de la ciudad y del devenir de los personajes que ese dato te crees que está sacado de cualquier enciclopedia de fútbol así que una vez más reitero mi enhorabuena a mi amigo Paco que siempre confía en mí se lo agradezco muchísimo para que le eche un primer vistazo a su novela y en este caso también le echo el prólogo que para mí es un orgullo doble porque así he podido hablar de personas tan importantes como de mi padre o de mi vinculación con el Algeciras Cruz de Fútbol al que ya digo sigo encarecidamente y ya para terminar decir que esta mañana cuando hablaba con Paco por teléfono le estaba comentando los nervios que pasamos en la última jornada, que si marcaba el Badajoz, que si el Córdoba no echaba una mano que eso lo viví yo trabajando pero pendiente del Algeciras, escuchándolo por la radio y con una libreta adelante en la que apuntaba cada gol y cómo iba la clasificación después de cada gol que se marcaba y veía cómo el Algeciras iba para abajo desde el gol del Trans Madrid-Castilla y cómo otros nos adelantaban pero afortunadamente se quedó la cosa ahí y no pasaron por delante suya ningún equipo más por lo cual nos quedamos aquí un año más en la primera federación que espero que sea un año glorioso y que volvamos a tener una temporada buena que nos permita volver a la División de Plata libro también que os recomiendo de Paco esas historias que habla de Algeciras, la División de Plata igual que Algeciras en la Copa del Rey y tantas obras que tiene ya Paco sobre Algeciras así que muchas gracias y un placer estar aquí con vosotros Tiene la palabra Nicolás Andión, presidente institucional de la Agencia de la Copa del Pueblo Muy bien, honra con estar aquí presente Muchas gracias Paco Querido concejal, querido Pitu Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto de presentación de la novela de nuestro querido amigo Paco García Corral en un día tan especial como hoy donde nuestro club cumple nada menos que 114 años Eso no es casualidad y la verdad es que a mí antes de dar estas palabras pues me gustaría un poco en reconocimiento al esfuerzo y al trabajo de toda la gente que ha pasado por el club y que ha mantenido a este club vivo como la afición, jugadores, directivos, presidentes, instituciones, etcétera pues me gustaría que diéramos un fuerte aplauso entre todos en reconocimiento a estos 114 años de noche No han sido fáciles como todos sabemos y ahora lo decía Juan Emilio parece que va en nuestro ADN el sufrir pero bueno yo comentándolo ahora con buenos amigos decía que si se quiere llegar a algo pues hay que tener el corazón duro y el corazón se endurece también pues igual que la vida fruto de las experiencias así que estoy seguro que lo mejor está por llegar Bueno yo he preparado unas palabritas para Paco que os quiero leer y os quería decir que bueno que tengo que reconocer que me alegró especialmente el que Paco me comunicara personalmente que quería que le acompañase en este momento de presentación de su novela como presidente institucional del club Tengo a Paco por una de las personas más elegantes y educadas que he conocido en estos años que llevo metido en esta locura del fútbol cuando he ahondado tanto en la información del plan pampleto de la novela como en otro documento que me envió Paco perfectamente elaborado uno conoce mejor a este caballero a esta persona tan importante del deporte de nuestra ciudad en las últimas décadas Además de por su labor profesional al frente del Patronato Municipal de Deportes de Algeciras durante más de 25 años yo destacaría su labor también como entrenador superior de natación con una amplia y exitosa carrera por ejemplo como miembro de la Comisión Técnica de la Real Federación Española de Natación entrenador jefe de la Selección Española de Natación que participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Lisboa en 1997 o responsable de la División de Natación de la Federación Andaluza de Natación además de 20 años como director técnico del Club Natación de Algeciras ¡Qué lujo para nuestra ciudad, Paco! Tengo que decirte, Paco, que de haber practicado ese deporte me habría encantado tener a un entrenador como tú estoy seguro de la cantidad de gente que se habrá formado contigo en todos esos años no solo como deportistas y nadadores sino también como personas da tu personalidad y saber hacer ahora entiendo por qué la natación en Algeciras ha sido siempre tan exitosa enhorabuena, Paco pero adicionalmente a esta labor profesional y deportiva directa de Paco destaca en él una capacidad intelectual alta y de compromiso también con los demás La novela que hoy presentamos Un balón hecho a rodar es el vigésimo libro que Paco publica entre novelas, libros y otros de tres dedicados muy específicamente al Algeciras Club de Fútbol donde ha contado con la colaboración del buen amigo común Ricardo Almagro Toda esa inquietud que Paco atesora le sirvió a través de su vena literaria para fundar en 2008 junto a Ricardo Carlos Ortiz y un elenco de algeciristas de Coro Berzón el grupo de amigos Siglo Rojiblanco los cuales a través de su labor de investigación por ejemplo pudieron constatar de manera fehaciente que el Algeciras Club de Fútbol fue fundado en el año 1909 y por tanto es el club decano de nuestra querida provincia Además anualmente otorgan galardones a los jugadores destacados o cuando se producen ellos hechos tan destacados como goles centenarios o milenarios Último ejemplo el entregado a Ronnie a finales de 2021 por el gol 4.400 de nuestro club Tengo que decir que desde que me puse al frente del club quise que los miembros del Siglo Rojiblanco estuvieran cerca nuestro y de hecho colaboraron muy activamente con nosotros en la creación del que denominamos Tour del Mirador donde principalmente colegios de nuestra ciudad volvieron a conocer nuestro estadio y nuestra historia a través de ello Quiero recordar a mi amigo y ex vicepresidente del club David Sánchez Relinque el cual junto con Ricardo Almagro impulsaron el mismo Es una pena que la dichosa pandemia cortara de raíz muchas de las iniciativas que tuvimos pues las dificultades que aquel momento trajo nos obligó a centrarnos en la supervivencia y viabilidad del club en un momento tan comprometido De todas formas estoy seguro que en este nuevo momento que hoy vivimos en nuestro club habrá múltiples posibilidades para seguir colaborando entre el club y ellos No hay nada más importante en una institución que conocer sus raíces y saber su historia para verdaderamente conocer su dimensión e importancia de la misma y estoy seguro de que con esta novela Paco nos va a ayudar a conocer cómo y cuándo el balón echó a rodar en nuestra querida y preciosa ciudad y cómo ello derivó en la fundación de nuestro club tal día como hoy en el año 1909 Por tanto poco más que aportar Felicitar a Paco por su capacidad creativa y por esta obra que seguro nos va a deleitar e invitarle a que siga dando curso a su capacidad intelectual e histórica así como difusora de nuestro club a través del grupo de amigos de siglo rojiblanco Muchas gracias por todo lo que nos das Paco y que la gente disfrute mucho de tu obra Muchas gracias Buenas tardes La verdad que no hay nada como acertar con las personas que te acompañan en una mesa como esta porque yo estoy no sé si tengo capacidad de poder hablar después de todo lo que he oído en mis amigos lógicamente Sobre todo agradecer a todos los que estáis presentes aquí unos venidos de la cultura otros del fútbol otros amigos otros vecinos otros muy queridos compañeros de esta ciudad que hacen que se encuentre un arropado y cuando hace un trabajo de este tipo que requiere tanto esfuerzo pues si no te encuentras después con una serie de personas que aceptan y te arropan en este momento pues ves que tu trabajo pues ha servido para algo Yo estoy muy agradecido ya particularmente a Manolo Tapia que fue el que me ayudó mucho él queriendo y sin querer porque le robaba de sus libros algunos hechos que luego he trasladado a la ficción porque esto es una novela a mis compañeros siglos rojo y blanco a Javi Gómez a Ricardo y a Carlos y a tantos y tantas personas que con sus aportaciones algunas veces aunque ellos se den cuenta mínimas pero me han servido para poder hilar bien la madeja que me encontraba con tantos momentos para poder dar la luz todo este entramado que yo me propuse de un momento determinado como bien todos conocen el título de la novela es fácil de saber es un balón echar a rodar es porque es el himno del centenario si empieza era el título que consideré más acertado porque hasta ese momento hasta que los británicos no llegan a Algeciras no había balones por lo tanto no pudo echar a rodar la novela surge como una rellenar o completar un ciclo un círculo que habíamos hecho en ciclo rojiblanco con goles rojiblanco con equipo de plata con un equipo de copa los orígenes de un club especial pero le faltaba vida le faltaba algo que le pudiera dotar de espíritu a todos esos trabajos de datos y fechas que nosotros teníamos por lo tanto ha sido culminar algo que me había propuesto hace tiempo la novela en sí ha sido dificultosa porque datos reales fehacientes ahí hay muy pocos históricos sí pero deportivos nulos Algeciras es una ciudad que tenía un solo periódico que editaba en aquella época se llamaba el último telegrama y salía los sábados eran de cuatro páginas y nada más que hablaba le quitaba una de anuncio y el resto eran pues noticias locales el deporte no fue solo fútbol sino el deporte en general no existía no hay nada hay datos que me han hecho poder hilvanar todo esto que fue cuando los británicos llegan cuando en 1902 un técnico británico solicita al ayuntamiento un terreno para juegos de pelota y cuando ya en 1909 el heraldo de Madrid publica la noticia de la creación de un club en Algeciras en medio de esos 21 años que transcurre he tenido que dotar de cuerpo de alma y de personajes para poder tener una novela porque esto no es un libro de datos de fechas de lugares de nombres es una novela con datos con fechas con lugares con nombres y entonces el lector este libro esta novela la puede leer un aficionado al fútbol un algecireño que quiera saber algo de su ciudad un algecirista o cualquiera de personas que sea aficionado a la literatura es una novela más lo que pasa que en el fondo transmite o trata de divulgar lo que ocurría en aquellos momentos sin duda alguna hay una cosa muy importante que para Algeciras fue la vía férrea en 1888 llega una concesión administrativa por parte del gobierno de España para adjudicarle la vía férrea la construcción del tramado de Algeciras Bobadilla y el interés británico político y militar confluyen esas dos cosas y se le adjudica la construcción de la vía férrea y ahí nace van a hacer la afición al deporte llegan estos señores con su balón los subratos de ocio tenían que emplearlo en algo los nativos ven una cosa muy rara y por lo tanto son vienen a ser la semilla que van sembrando y va germinando en todos los jóvenes precisamente que había en ese momento en esa ciudad Churchill decía que nunca tanto debieron tanto a tan pocos es decir en Algeciras nunca tantos debieron tanto a tan pocos una serie de personas de jóvenes que fueron los que insistieron y estuvieron trabajando pese a las grandes dificultades que había porque era algo tan incomprensible porque el fútbol hasta ese momento hasta un poco más avanzado era un juego de caballeros hay una serie de televisión que lo dice precisamente un juego de caballeros no estaba no era un deporte una actividad no era ni considerado ni deporte una actividad popular la gente humilde o la gente de menos pudiente no jugaban al fútbol estaban como excluidos porque ellos bastante tenían con buscar el sustento diario para poder vivir y por lo tanto no tenían tiempo ni lugar para poder dedicarse a pegarle patada a una pelota estos señores cuando llegan a Algeciras se encuentra una población de 14.000 habitantes más o menos con las calles todavía había un poco las calles empedradas la mayoría eran calles sin asfalto por supuesto una población que vivía de un comercio pequeño de fábricas muy humildes la gaseosa los fideos la harina el corcho la pesca de costera y el contrabando pero no había más más expansión va a ser el tren cuando llega el perrocarril y hace que con la llegada del tren la llegada del balón y la llegada de la digamos la evolución hacia la industrialización y el progreso a la ciudad se construye el muelle de madera que daría paso luego al muelle que tendremos ya la Junta del Puerto etcétera etcétera daría lugar también la importancia de Algeciras con la conferencia la celebración de la conferencia de Algeciras en 1906 que tiene como dato curioso que el quinto concejal elegido es decir que sacó el quinto puesto en voto fue el alcalde después nombrado por decreto real como fue una anécdota rara que yo tuvo su su intríngulis y mucho no lo comprendía y luego en el libro expongo por qué por qué razones ocurrió aquello es el objetivo principal de los británicos aparte de adjudicarse y de construir el tren era llevar la línea férrea hasta Gibraltar pero con un interés el interés de que en un momento determinado las tropas británicas pudieran desembarcar en Gibraltar y conquistar toda la zona del campo de libertad porque hubo un comodoro británico que dijo públicamente que la única forma de estabilizar y asegurar Gibraltar era conquistando todo el perímetro que lo circunda inmediatamente la reacción española del ministro de guerra fue dijo más o menos estas palabras el libro está recogido que nunca jamás se llegará la vía férrea hasta Gibraltar por eso mueren la Agencia y los tramos que podían tener acceso a la colonia pues nunca se hicieron es un periodo muy interesante pero ocurren cosas muy importantes en la ciudad hemos dicho la llegada del tren decimos la conferencia de Algeciras la construcción de la Telecristina es decir todo eso a raíz de esta llegada se suceden toda una serie de hechos se inaugura el casino el ayuntamiento que no había ayuntamiento en Algeciras se iban de casa en casa y de local ya se construye un ayuntamiento se hizo una cosa muy importante a nivel nacional como fue la ley del descanso dominical la gente trabajaba de lunes a domingo y por lo tanto no había tiempo para otra cosa que nada más que trabajar la ley del descanso dominical de 1904 hace que tengan tiempo ya la gente haya tiempo para el ocio y puedan dedicarse lo aprovecha el fútbol para poder montar una serie de partidos y de ligas en esos años previos a la fundación de Algeciras que va a desarrollar va a dar un impulso importante los primeros campos de fútbol porque ya dije antes lo de Conve que solicitó al ayuntamiento un terreno no se lo dieron pero después de muchas gestiones ya los detalles en el libro pues se encuentra con el Tejar de Duarte después la ¿cómo se llama esto? la era de los torres y allí poco a poco se van asentando y van construyendo lo que luego sería más adelante la fundación del club justamente al final del libro he hecho una especie de anexo donde pongo aquellas cosas que a lo mejor no quedan muy claras o por qué me baso en esos detalles cuando Algeciras empieza a vestir de rojo y blanco pues tiene una razón histórica la analizo ahí por ser un territorio real hay ciudades y locales que son de pontificio o de la iglesia otros son de un ducado de un marquesado Algeciras Algeciras pertenecía a los territorios reales al ser territorio real corresponden los colores rojo y blanco como tiene Granada como tiene Almería como tiene Sevilla etcétera etcétera y cuento la anécdota cuando van a buscar equipaciones y le ofrece distintas alternativas y se encuentra con esta por insistencia del alcalde que le encomienda que lleven los colores de la ciudad pues yo he contado en varias entrevistas previas a la presentación de cuando yo llegué a Algeciras en 1977 los taxis llevaban dos bandas roja y blanca en las puertas y yo me estaba ya mucho yo incluso pensé digo mira lleva los colores del club de fútbol y no era al revés lleva los colores que realmente correspondían a aquellos tiempos que la bandera de Algeciras antes de la actual era roja y blanca rayos horizontales pues analizo y expongo por qué luego también el escudo de Algeciras hay un anexo también que habla por qué y de qué manera como no lleva la corona real sino lleva la corona ducal correspondista al ducado de Algeciras concedido tras la conferencia de 1906 y datos de la antigüedad de los clubes podemos decir sin rubor y además certificado con documentos que hay ahí que Algeciras es el cuarto club en antigüedad de Andalucía Recreativo de Huelva Sevilla Petit 1907 y Algeciras 1909 luego vendría Cádiz 1910 todo lo que se diga de por ahí que no que no coincide no deja de coincidir es pura especulación está documentado bien en el libro las copias de los de los documentos de donde se basa toda esa cosa que afirma en fin intentar por todos los medios darle vida a datos darle vida a un club que a pesar de las circunstancias no ha habido nadie que haya podido dejarlo tirado ni haberlo dejado y siempre ha habido gente salvadora como el que tengo a mi derecha Nicolás que han jugado un papel muy importante en la historia del club y que seguramente la historia de la ciudad lo tendrá en cuenta muchísimas gracias si alguna alguien quiere alguna aclaración que yo porque he ido muy rápido pues aquí estoy para contestarle en lo que queráis aplausos Gracias. ¿Nadie quiere preguntar nada? Yo siempre digo que nunca te acostaré si ya sabes algo más. Así que hoy me voy yo con una pista de datos importante que es graciosa. Ahora que doy el libro. Y nada. Hoy solamente me quedaba decir que hoy se cumplen 114 años. Pues si no ha quedado claro. Un día como hoy. Cuando apareció y Siglo Rojo y Blanco me temo que está preparando algo porque estoy viendo allí a mis compañeros del Siglo Rojo y Blanco con una cingla. No sé qué están haciendo. Y a ti es Ricardo siempre con su ocurrencia. A mí me gustaría decir la importancia que tiene para nuestro club grupos de amigos como Siglo Rojo y Blanco, las peñas que forman parte de nuestro club, la afición por supuesto. Eso es un calor y un ánimo que siempre es importante cuando uno tiene que tomar decisiones sobre este club, saber que está respaldado. Y por supuesto también el arrope de los medios de comunicación sin los cuales no habría divulgación de ellos. Trabajé feliz. No, no. y 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 Gracias. Gracias.